Sí, buenos días. Yo estoy buscando a mi hermana, ella se llama Hilda de Huanca Poma. Ella salió el pasado 8 de junio, cuando era el bloqueo aquí en la ciudad del Alto, en circunstancia de que la puerta había estado abierta, dice no, se abrió, dice no sé, pero ella estaba al cuidado de mi hermana mayor. Yo le dije que le va a cerrar con doble chapa la puerta. No vas a dejar salir, sabe perderse la Hilda. Entonces ellos yo creo que se descuidaron cuando ya a las 9 de la mañana, dice que había salido a la feria de Mariscal Santa Cruz. Y hay otra feria también el miércoles de la parroquia, subiendo las dioses Cuextranca, zona Villingenio, distrito 5, vecinal 1. Ahí es donde ella había ido a caminar. Ya lo último que la habían visto es ahí, con chamasita marjil, buzo, plomitos, zapatos tenis negros con puntitos blancos. Ese día estaba vestida así a las 9 de la mañana había estado caminando. Y era por toda esa área yo y a mí me avisaron a las 3 de la tarde, casi 2 de la tarde y media y 3 de la tarde me dijeron, la Hilda no está en tu casa, no, no está. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ella no conoce la casa, le dije. No, no aparece, no llega, me dijo. Desde esa hora yo vine a buscarla, ya desde ahí estoy empezando a buscarla. Ella dice que los vecinos cuentan que cada vez se salía, yo siempre la veía caminando, me dice, yo le he dejado a mi hermana, que no le deje salir, porque ella tiene discapacidad intelectual. Ella tiene una discapacidad intelectual. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene Hilda? 38 años tiene ella, 38 años, pero ella solo sabe decir su nombre, no dice el nombre completo, solo dice, ¿qué te llamas? Hilda, dice, ¿cuántos años tienes? 5, contesta ella. Claro, ella. Entonces yo quería jogarles, por favor, a las personas si me lo han visto, ese día, el día del bloque 8 de junio, por la mañana, ahí en la parroquia Pata de Gallo, decimos esa avenida, Luis Espinal, Luis Espinal es la avenida, y subiendo las dio seco extranca. ¿Qué le dice? Es el lugar donde a ella le han visto en la feria de Villingenio, distrito 5, vecinal 1. Ella vendía en la feria o simplemente paseaba por ahí o pasaba por ahí. No, mi mamá sabía ir a vender antes, mi mamá con ella sabía ir a vender, entonces yo creo que ella se ha acordado, entonces ha debido ir ahí, pero después ya no ha vuelto más. Ella no conoce la dirección exacta, no, no se acuerda. O sea, no podría volver a casa sola, imposible. No podría volver a casa sola, ¿no? Puede ser de unas dos o tres cuadras, me dicen el anterior había ido y ha vuelto, me dice, no hemos pensado que iba a volver, me dice mi hermano. Entonces yo le digo, no, no debes dejarle ir. No. Ella no conoce, le dije entonces, pero había salido, dice, y ya no ha vuelto esta vez. Yo quisiera rogarles a las personas que ese día me lo han visto. Por favor, quisiera que me devuelvan a mi hermana. Desde ese día yo ya no duermo, no como bien. Por favor, yo les vuelvo. Rocío, lamentamos la situación, lamentamos mucho la situación. Le pedimos que se calme porque, sí, entendemos la situación, entendemos la preocupación de la familia y particularmente suya, pero claro, aquí lo que tenemos es que tratar de buscar puntos que nos permitan conectar con un posible paradero. Nadie la ha visto, no ha habido ninguna referencia de ninguna clase. ¿Ella sabía utilizar, por ejemplo, un celular, un teléfono móvil? No, no, no. ¿Hay personas con discapacidad que pueden hacerlo? Ella no maneja, no sabe nada. Lo único que dice es, ¿Hinda ahí cuántos años tienes, cinco años? Que también se acuerda de mi nombre, Mari, dice, nada más. Y después hemos preguntado a las señoras, me dice, sí, estaba caminando ese día con un chamacita marfil, estaba así, ella siempre es, ha caminado aquí, y la hemos visto, pero yo no pensé que se había salido solita, pensé que estaba con alguien, me dice, no me he dado cuenta, dicen las señoras. Otra señora dice, se ha ido al lado de Pata de Gaño, dice la otra señora, no me he dado cuenta, dice, pero parece que estaban hablándole una señora, así nomás me dice, no sé cuál será la verdad. Hay que preguntar ahí, hay que preguntar, no solamente en el barrio, hay que ir al mercado, hay que insistir, hay que persistir con la policía, es lo que le recomendamos. Nosotros, por supuesto, estaremos haciendo un seguimiento del caso. La policía también, al día siguiente he ido, y me lo han sacado en la ficha también, ellos, entonces yo ahora estoy, rogando a las personas, si ven este programa. Aquí me dan una muy buena idea, me dan una muy buena idea en producción, podrían ustedes preguntar en los albergues, Noelia, ¿me puede repetir el nombre de los? Rosaura Campos, Quevedo, ¿Quevedo es otro? Son albergues que dependen de la gobernación, muchísimas gracias, por favor, Noelia, muy amable. ¿Podrían ustedes ir a preguntar ahora, esos albergues, se me ocurre, bueno, se le ha ocurrido a la producción esa idea? Fuimos a preguntar, yo ya fui hasta la morgue, fui a preguntar, me mandaron de la fiscalía, se dejes, me dejaron, me mandaron a dejar un papel, donde ellos van a ir a averiguar, dice, en la ciudad de La Paz, en todos los albergues, y no hay, no hay, me dijeron que no haya, ahora aquí en el Alto, fui a este hogar, 24 horas, tampoco no está, fui al refugio de la mujer, tampoco no está, fui a tres albergues, aquí en el Alto, y ya no conozco más otros albergues, entonces, ahora estoy averiguando los otros, entonces, voy a seguir yendo ahí. Rocío, no hay que desistir, no hay que rendirse, hay que seguir, hay que seguir en esta lucha, hay que encontrar a Hilda, lo antes posible, y encontrarla sana. Un abrazo, muchísimas gracias, y toda la solidaridad de F10, estamos con usted, la vamos a acompañar en este caso. Muchas gracias, yo les rogaría que me ayuden a difundir, todo el tiempo, para que aparezca mi hermana, es que ella es discapacitada, ahorita ella debe estar asustada, en donde quiera que se encuentre, debe estar asustada, debe estar llorando, yo la conozco, cuando no está cerca de nosotros, ella sabe llorar, sabe asustarse, ella debe estar asustada ahorita, yo por eso ruego a la comunidad boliviana, por favor, yo les rogaría a la persona, que me lo ha llevado, yo les rogaría, les suplicaría, por favor, que me lo entreguen, que me lo entreguen a algún albergue, o que llame a Zadio Patrullas, o al canal, hay muchas opciones, para poder que me lo vaya a dejar, yo no tengo dinero, pero igual le vamos a pagar a la persona, que me lo va a guardar, me lo está cuidando, no le vamos a pagar, por favor, yo les rogaría. Muchas gracias, señora Rocío, muy gentil, Rocío Flores Poma, hermana de Hilda Ayahuanca, Ayahuanca Poma, desaparecida el 8 de junio. Un cariño, un saludo. Gracias, hasta luego, y muchas gracias. Gracias.